El comando del Departamento de Policía Cesar en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades adelantaron en las últimas horas la captura de JJ mediante diligencia de allanamiento en el asentamiento La Fe en la ciudad de Valledupar. En el operativo se logra la incautación de marihuana y bazuco listo para su distribución. Mediante aportes de fuentes humanas, denuncia ciudadana y labores de identificación a personas se procede a realizar una diligencia de registro y allanamiento por parte de los funcionarios de la seccional de investigación criminal en el sector antes mencionado logrando la incautación de 700 dosis de marihuana y 170 de bazuco las cuales estaban organizadas para su venta. En la residencia se captura al ciudadano Yair Jaime Durán Jiménez a quien se le hacen saber sus derechos por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Asimismo, en la plena identificación de este ciudadano le figura una anotación por acceso carnal violento con menor de 14 años en hechos ocurridos en enero del 2022. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques